Me encontré al Dr. Culichi por ahí, andaba tomándole y dije, ¿pa' qué te venías? Vente a cantar. No, no, pa' mí es un gusto y un honor que me hayas dado la oportunidad de cantar este sueño. Es un sueño. Estoy loco, como le dije, pero preparado. ¡Ánimo! El mundo está lleno de locos. ¡Ánimo, muchachos! ¡Por favor! ¡Ánimo! Compadrán, no te rajes, ¿eh? ¡Qué bonitos eran esos claros! ¡Ay, ay, ay! Así suena mi banda siempre, fíjate. ¡Oh! El Dr. Culichi. Últimamente son más frecuentes tus ausencias Y cada vez más dudosa tu inocencia Aunque me jures que soy dueño de tu vida Ya son palabras que me saben a mentiras De un tiempo acá tu indiferencia es tan extraña Y van creciendo los rumores que me engañan Si yo que siento tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos porque ya no puedo más Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelo Ayúdame a creer porque presiento Que nuestro amor se acerca a su final Entre los dos por siempre fue nuestra bandera Que nos diríamos la verdad aunque doliera Algo anda mal entre los dos es evidente Si hay alguien más no seas cobarde Habla de frente Quisiera oír que son figuraciones mías Y despertarme de esta horrible pesadilla La realidad es cruda y huele a despedida Quiero que hablemos porque no puedo más Quiero que hablemos porque no puedo más Quiero toda la verdad Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelo Aunque estoy decidido te confieso Que si te vas me vas a hacer llorar Que si te vas me vas a hacer llorar Ay, ay, ay Y decías que no Y decías que los tuyos son las chichas y las nalgas También es la cantada Agradecidas y con Dios Doctor Culichi le mando Gracias compadre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.